Música Porque si la gente quiere anija en Venezuela, imagínate que en Europa eso es una delicia, una exquisitez No lo como así, lo tomo así seco Mentira, agua Que horrible ser un borracho, ¿sabes? Prefiero mil veces que a como marihuanero que a como borracho Bienvenidos a la fiesta, bienvenidos a Informante Fiesta, se comienza ya Música Bueno muchachos, en las noticias tenemos unas bastante interesantes Y es que hace poco se ha empezado a hablar con todo esto del coronavirus De que supuestamente Kim Jong-un, el dictador de Norcorea, el gordito nuclear Había sido infectado Luego han salido noticias y rumores por una agencia de noticias china Que es la agencia TMZ Quienes confirmaron la muerte de Kobe Bryant hace poco también Esta gente tuvo la primicia Porque aún no ha sido confirmado por el gobierno de Corea del Norte De que Kim Jong-un supuestamente está muerto Porque mandaron a unos doctores chinos a Norcorea por una misión muy importante Y se supone o posiblemente salió todo mal Recuerden que también han habido rumores en el pasado De que el abuelo de Kim Jong-un cumplió años en abril Y Kim Jong-un no apareció en esa fiesta de cumpleaños Entonces es bastante delicado porque su abuelo Kim Il-sung El creador de la patria nueva de Norcorea Junto con su padre Kim Jong-il Porque esa es una vaina Kim Jong-il, Kim Il-sung, Kim Jong-un, Kim Jong-un Kim Kardashian y Kim Posible Esa vaina toda se unió ahí en Norcorea Y está en la dictadura de los Kim Pues ahí está Resulta ser que confirmaron esa noticia Y es posible de que la nueva presidenta O la nueva dictadora de Norcorea Sea su hermana Kim Jong-un Y esta caraja parece una tóxica de primeras Mírenle la cara Se nota que no ha acogido Como en, no sé Durante toda la cuarentena Y mucho más Está muy amargada esa señora Muy amargada Yo me imagino esta situación con Kim Jong-un Justamente desde morir Tenía un ojo abierto y el otro cerrado Y estaba así Señor, mi último deseo Es que maten a todos estos doctores de mierda Que no me pudieron salvar Y los doctores lo pararon ahí Y Kim Jong-un pudo ver Como uno a uno los iba asesinando Mientras él, feliz en su lecho de muerte Podía morir tranquilo Así como yo me imagino esa mierda Otros rumores que están saliendo por ahí Y es que han sacado teorías alternativas De la razón por la cual El mundo se infectó de coronavirus Y es que han dicho que una señora Llevó un cubo de hielo Junto con el virus Entonces puso a derretir el cubo de hielo Y ahí estaba el virus Y logró que infectara a toda la nación Ahora yo me molesto Porque justamente Yo tenía el negocio del siglo Yo iba a congelar agua y vender hielo Es que yo me puse a pensar Y es que eso es lo mejor que uno puede hacer Agarra agua, la congela y la vende Lo mejor del mundo Pero está vieja el coño Me conectó el negocio Al menos que yo vaya, no sé A Maracaibo Esa sí es la única La única razón O la única posibilidad De que yo pueda hacer mi negocio De venta de hielo Porque un maracucho sin hielo Es como un caraqueño sin ávila Aunque esa puta montaña Se la pasa quemándose Una noticia que no es tan agradable Se ha muerto La nutria del parque del este De Caracas, Caliope Esta nutria todos la conocíamos Porque era bastante alegre Siempre estaba rondando por ahí En su piscinita de algas podridas Y bueno, a la gente de Imparques La estuvo cuidando El tiempo que pudo cuidarla Sin la manutención adecuada Sin los equipos adecuados Para poder protegerla Y bueno, ella aún así Logró como buen venezolano Sobrevivir Aislada de su familia Porque habían otras nutrias al lado Me imagino que no las juntaban Porque podían pelear O algo por el estilo Pero bueno, sí Murió Y un fuerte abrazo Y mi sentido pésame Para todos sus familiares Ahora vamos con las crónicas Que justamente es acerca de Caliope La nutria Del parque del este Muchachos Las crónicas Y quería hacer una crónica Bastante corta Porque Tenemos una fiesta Que atender El episodio pasado No hubo tanta fiesta Porque la pasé sufriendo Y si no sabes por qué digo esto Te invito a que veas El programa pasado Pero quiero recordarles ¿Quién era Caliope? Caliope La nutria Que acaba de morir Hace poco La nutria Del parque del este O perro de agua Como lo quieras llamar Era Una nutria Muy hermosa De este lugar Y te tengo Una noticia O una crónica Mejor dicho Sí, porque esta es crónica Que idiota soy Una crónica De este Hermoso Animal De esta hermosa criatura O este hermoso animal Como tú quieras decirlo Resulta ser Que en el 2018 Caliope Salió De su recinto Se escapó De su recinto Personas decían Por Twitter Que es que Caliope Estaba en búsqueda De comida Porque no le daban Suficiente comida El punto es que Se logró escapar Y un hombre La logró ver Y se acercó A Caliope Quiso tratar De atraparla O algo por el estilo Y resulta ser Que Caliope La mordió Ese culo Bien mordido Y el carajo Se puso A llorar Como una puta Llorona Y bueno No todas las putas Son lloronas Pero las putas Lloronas Lloran mucho Entonces este carajo Al sentir El dolor Se Desinhibió De su puta Llorona Y empezó A llorar La gente La gente Empezó A decir Que Caliope Iba a ser Sacrificada Pero luego Imparquez Lo desmintió Por su cuenta De twitter Y dijo Que no Que no la iban A empalar No se la iban A comer No la iban A sacrificar La nutria Caliope Iba a mantenerse En su recinto Hasta el año 2020 Donde acaba De morir Ya sabemos Que Por Estas razones De Desatendimiento Aunque la gente Dice que también Pudo haber sido Porque está viejita Estaba viejita Y todo lo demás Pero bueno Yo los dejo A su libre Albert Dio Y su libre decisión Muchachos Empezó la fiesta Y estoy muy feliz Porque personas Se nos han acercado Y nos han enviado Memes La primera cuenta Que nos envió Memes Para que nosotros Pudiéramos analizar Y desarrollar Acá Se llama Escroto Socialista Es el nuevo Colaborador Del canal Por favor Aplausos Es el único Ser socialista Que yo apoyo En este mundo Entonces Por favor Quiero que vayan A su cuenta De instagram Y los sigan Porque de verdad Que es una cuenta Con muy buen Contenido También una chica Que dobló Los memes Porque ahora Hay una cosa Que se llama Doblar memes A español Latino Me encanta Esa tendencia De memes Incluso Quiero hacer Los míos Y el día De hoy Los vamos A hacer La persona Que nos envió Los memes Se llama Veroes Y la pueden Seguir También Porque dobla Unos memes Geniales En español Latino Continuamos Y el primer Meme Es este Que está acá Un video Viral Y Empieza Un negrito Una negrita Y montada encima En la cama Y el boñazo Durísimo Que se da Me encantan Los de golpes Me encantan Los de golpes Es más Puedo ver Que ella continúa Con el show Y eso es muy importante Si algo te pasa Caballero Algo te sucede No importa El show Debe continuar Como esta negrita Lo acaba de demostrar Bellísima Continuo Me encanta Ok Carajo A la cama Papito A la camita A rumir Lo podemos ver otra vez Porque es muy rápido El entra A dominar el balón El balón Lo domina a él Y el va A la camita A rumir Me encanta Y es la forma Como yo mandaría A dormir a mi hijo En todo momento A la camita A rumir Exacto Buena técnica Para que el niño Pueda soplar Su propia Torta Y el malcriado De mierda Él está Arrecho Porque no Él no pudo Soplar la torta O sea Que hijo de puta Hermano O sea Chamo Espera tu cumpleaños O sea Yo sé que te excita Soplar la vela Guachín Te excita Soplar la vela Desde chiquito Guachín Pero espera Espera tu turno Desgraciado Infeliz Coño No joda Y en una de esas Él hace un gesto Así como que Quiere darle un coñazo Verga Relájate Chamo Relájate Ok Continúo Mira lo que Su compañero Le hace Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Yo creo que no le dolió tanto Como al loco Si, si le dolió Ok, ok Aquí vienen los memes Doblados por Veroes Unas gracias a ella Que nos los envió Me encanta Este es el de Norkis Batista Super huircha Pero ella lo logra hacer Con talento Ahora mira Tú eres imbécil O chupas penes No seas tonta Amiga Cabeza de chorrito Jamás habré imaginado Que haría una transmisión Tan libre Tan yo Tan honesta Tan real Esta soy yo Amiga Te quiero matar A puñetazos Hija de perra Por chupapenes Ay es que me siento Divina Es la gloria Poder Esta es mi parte favorita No matar a puñetazos Hija de perra Soy yo amiga Te quiero matar a puñetazos Hija de perra Por chupapenes Por chupapenes Ay gente me siento divina Es la gloria Es la gloria Maldita sea Me encantó Todo caro Nada nos alcanza Tenemos que tener aquella Para luchar por Venezuela Somos grandes Un pueblo grande Estamos en la pobreza Somos el pueblo Más o menos Salir a la calle ¿Eso sería el de enero? Claro Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Si es posible Bajar ese coño Madre Que estaría de petido Bien enfonchado Bien gordo Como un cochino Y uno aquí pasando hambre ¿Qué ha recho? ¿Ah? El Rodrigo es María Fernanda Bueno y eso no lo voy a tratar Como un meme Porque eso es una puta realidad ¿Ah? La gente pasando hambre Y ese maldito gordo Como un cochino Con el carajo Que lanza la salsita Así mamá Hijo de puta Bueno muchachos Es hora De que yo les muestre Mis memes Doblados al español Latino Coño de la madre ¿Ah? ¿Para qué demonios Voy a comprar Una maldita película De Freddy Krueger Pesadilla De la calle Del infierno Si tenemos Más de 20 años Viviendo Un maldito infierno En este país Maldita sea Malditos chavistas Hijos de puta Hijos de la mierda Revolución Con hambre No dura Malditos Malditos Fue al supermercado Y estaba más vacío Que lleno Estaban las ratas Pasando de un lado A otro Fornicando Unas con otras Eso Que se consigue Un convoy Un convoy Un convoy Norteamericano Un convoy De los Estados Unidos Y pregunta Acá Siete Cuatro convoys ¿Quiénes son Los venezolanos Que quieren ir A trabajar honradamente Y vivir En los Estados Unidos? Mira Me voy Inmediatamente Me divorcio Me voy ¿La te divorcias? Me divorcio La voto Es más Te digo una cosa Esto Esto queda Sin nadie No hay ni una persona Acá Todos se van Se quedarán Los chupa Los chupa Sí ¿Los chupa qué? Los chupapenes Sí Los chavistas Los chupapenes A esos chavistas Hay que matarlos Hay que agarrar un montón de gasolina Y quemarlos ¿Verdad Emilio? ¿Verdad? Dime Claro que sí Malditos chavistas De mierda Hay que asesinarlos Hijos de puta Yo soy opositor ¿Por qué hablas así? Soy opositor ¿Eh? El gobierno te dio una casa Con una financiación pública Ayuda pública a mi pene Ayuda pública a mi pene Eso lo hice yo Con mi trabajo Y mi esfuerzo Pero si viene Maduro Y te dice Yo te voy a hacer la casa Anda a molestar A tu madre Oye Y no puedes vender la casa Porque esa Te la regalaron Esa casa nunca es tuya Esa Esa es Esa es ayuda pública La Vagina La de los chavistas Es misión pública Vagina La mía Es misión pública Mi pene Bueno muchachos Espero que les haya gustado Por favor Les pido nuevamente Que si quieren enviarnos memes Los manden a la cuenta De Instagram De Informante Fiesta Tenemos una cuenta De Instagram Con memes Ahí Para que nos manden Y ustedes puedan Compartirlos Y nosotros verlos Y también está Mi cuenta personal Arroba Benis Iniesta Ahí No me manden memes Porque no quiero Que me llenen de memes En mi cuenta personal Mándenme memes A Benis Iniesta No Mándenme memes A Informante Fiesta Y a Benis Iniesta Mándenme cariños Y amor Entonces chicos Nos vemos en la próxima Transmisión De Informante Fiesta Y recuerde Siempre Comer saludable Porque en algún momento Vas a Estar Tan gordo Que no vas A Entrar Por la puerta Entonces Come saludable Y fuma un poco De marihuana También Hasta luego Yo te traigo Esa bomba Esa bomba Mira Pasa la marihuana Jorge Mentira Sabes que estoy Borracho De agua Lembrar ¡Gracias!